El motivo de invitar a los periodistas a esta humilde rueda de prensa es que nosotros hemos contado en la televisión local una historia que fue contada anterior de alguna manera que no sucedió hace trece años en el caso que nosotros estamos tratando es de nuestro hermano Plinio de una tragedia que sucedió en la comunidad de Guatapanal que de alguna forma se contó a los medios y se conternó tanto a la población como al mundo con una historia que no es la que sucedió. Sí hubo una tragedia pero no de la manera que la contaron. Entonces hemos venido aquí hoy con el fin de presentarle a este que es uno de los testigos principales del hecho aparte del chofer que venía manejando el vehículo que nunca se mencionó para que él explique con su versión porque yo no estaba ahí no puedo poner palabras en boca de él ni mucho menos puedo contradecir lo que diga él para que tanto la población como el mundo se informen de cómo sucedieron los hechos ese día. Entraba afuera ahí que estaba chequeando unos camiones para que no checaran ahí en la carretera. ¿En cuál carretera? En el cruce de Guatapanal en Amagawa. ¿Y qué ha sucedido ahí? ¿Qué usted puede contar de los hechos? Esa gente llegaron de un pronto en una jipeta. Y luego se desmontó el señor de adelante y se desmontó y siguió hacia adelante y la muchacha no muy bien se desmontó. La jipeta se siguió al pasito, al pasito y ella se le tiró y le cayó hacia atrás al señor que iba de espalda. Y ahí se embolujaron y porque ellos por detrás se embolujaron ahí y entonces ahí tuvieron sus coitejeros. Entonces ahí ellos sonaron con un disparo ahí. Uno de una vez no se va a quedar ahí, uno de una vez tenía que agachar, chaval. Y yo le pegaría a ir a usted una vez. Cuando se contó este hecho, no hubo un solo periodista que se dijera, pero vamos a chequear en el lugar de los hechos, vamos a ver qué pasó. Porque yo vine a los 20 días y todavía la sangre de la ausisa estaba ahí en el contén. Entonces, cómo se sale la sangre en un vehículo que está estacionado en la carretera al mismo lugar donde dicen los testigos que cayó la víctima. Entonces esa era la primera fase de concluir que no hay manera de que ella sea herida dentro cuando la sangre está en un contén. Una sangre de un vehículo no va a salir a menos que no sea en películas de magia a subirse a un contén. Y yo vine a los 20 días y todavía estaba ahí. No tuvieron la delicadeza ni siquiera de limpiar el contén. Porque van a contar una historia, pero deben de tratar de... Los detalles deben de hacerlo ellos mismos. La humanidad después por el hecho causado por nuestro hermano. Pero, simple y llanamente, según pedimos perdón, queremos decir que él no provocó la tragedia. Y que él descansa en paz porque él se vio en la obligación de proceder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!